No, 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 hay que recordar que son ejercicios fiscales que se van examinando, ese es el ejercicio fiscal 2019, el que ya quedó resuelto fue el 2018. ¿Puede haber una acusación por cada año? Es que el Instituto Nacional Electoral, a través de la Unidad Técnica de Fiscalización, está revisando año con año y está fiscalizando a todos los partidos políticos, digo, es por igual, y cada año nos envían a nosotros vistas si consideran que hay una omisión de gastos o alguna anomalidad.